Richard García es taxista en Oviedo desde 2002. Asegura que siempre ha buscado nuevas formas de captar clientes. En su taxi tiene un ordenador de última generación, una impresora portátil, Wi-Fi y antena con Bluetooth. Su presencia en redes sociales como Twitter o Foursquare ha llamado la atención de muchos usuarios. Se considera un taxista 3.0 y para demostrarlo se ha grabado a él mismo. Hola, ¿qué tal? Soy Richard García y quiero ser el taxista más feliz del mundo. He cambiado la forma de contratar los servicios de taxi utilizando redes sociales y la forma también de fidelizar a nuestros clientes. En mi gremio no es en absoluto habitual utilizar estas tecnologías que yo he aprovechado, así que me ha servido para diferenciarme de mi competencia. En 2006 ya estaba utilizando un smartphone para contestar los emails de mis clientes y os puedo asegurar que me era tremendamente complicado explicar a mis compañeros taxistas que en vez de estar en la parada para acceder a mis clientes podía estar en la playa, corriendo o en bicicleta. Creo que fui el primero o de los primeros que hice dinero directamente utilizando Twitter. He ayudado a cambiar el estereotipo de taxista que quizá había ayudado a crear Pedro Almodóvar y no sé por qué, soy capaz de transmitir la pasión, la curiosidad y las energías en mis proyectos. Intento imaginar el futuro e ir adaptándome a lo que ese futuro va a ser. Así que ya que el presente es inmanejable, nos lleva a la corriente del día a día, intento manejar el futuro que es más moldeable. ¡Suscríbete al canal!